Candy Crush, Shreddy Crush Tú estás riquita y tienes el cuerpo de una Coca-Cola Coca-Cola, entonces mueve la cola Tú estás riquita y tienes el cuerpo de una Coca-Cola Coca-Cola, entonces mueve la cola Tú estás riquita y tienes el cuerpo de una Coca-Cola Coca-Cola, entonces mueve la cola Tú estás riquita y tienes el cuerpo de una Coca-Cola DJ, sí, Coca-Cola, entonces mueve la cola Quiero que modeles como en una pasarela Que te estoy marcando desde la famela Dale sin pena, que baile la blanquilla y también baile la morena TEMBLA, 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 TEMBLA TEMBLA, 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 TEMBLA TEMBLA, 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 TEMBLA DJ POSPERA, tú estás fly, siempre estás náááááy Tengo ganas de romperle la cara a tu guááááy Tengo el estááááy, pa' tu bomba y pa'áááy Bátelo, bátelo, tiempo del botáááááy Por ahí andan diciendo que tú matas la zona Que tú eres una loba, tú eres una leona Demasiado dura, demasiado de cabrona Dime si eso es natural, un ton de silicona De ver las envidios, ellas gritan, ay, ay, ay Cierra la puerta de su casa y esconden a su guááá Ellas saben que estás buena, que tú eres un pai De otro planeta, mami, que tú estás fly Tu bomba, tu bomba, ya Ese trasero de zumba, ya Tu bomba, tu bomba, tu big time bomba Tú estás riquita, tienes el cuerpo de una Coca-Cola Coca-Cola, entonces mueve la cola Tú estás riquita, tienes el cuerpo de una Coca-Cola Coca-Cola entonces mueve la cola Tu ta riquita llena el cuerpo de una Coca-Cola Coca-Cola entonces mueve la cola Tu ta riquita llena el cuerpo Siempre que te veo mami tú estás monstruosa Fuera de serie tú eres otra cosa Marca como te estás mirando la envidiosa Ya saben que tú no te vistes con cualquier cosa Siempre de Gucci, Louis Vuitton Un buen perfume y un carterón Donde tú llegas tú llamas la atención Tú no usas pelo falso, tú no usas extensión Tu ta riquita llena el cuerpo de una Coca-Cola Coca-Cola entonces mueve la cola Tu ta riquita llena el cuerpo de una Coca-Cola Coca-Cola entonces mueve la cola Y tu bomba, tu bomba Ese trasero de chamba Tu bomba, tu bomba, tu big time bomba No voy a ti, yo no voy a ella Tú eres bonita mami, tú eres muy bebé Tú eres de esas mujeres que te dejan huella Mira el DJ dibujando tantas en las estrellas Mr. Psycho, Lanzai, DJ T Lanzai, DJ Potrillo El único loco live and color Otra película, ya tú sabes Life, 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 life Chocapucho ¿Qué dice el pitufo? Pitufiando El viejo Ali, ya tú sabes Bam, 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 bam Turbo Records Tota riquita llena el cuerpo de una Coca-Cola Coca-Cola Hey, 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 hey Coca-Cola Mista 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 Gracias por ver el video.